Muy buenas a todos gente de YouTube y bienvenidos nuevamente a un vídeo mío ¿Qué pasa? ¿El por qué no he subido vídeos prácticamente por una semana? Y es que resulta que he estado tapado en trabajos Literalmente me levanto a las 8 de la mañana y termino de hacer trabajos a las 6 de la tarde Y a eso se debe básicamente mi inactividad Así que ahora en estos momentos que tengo un estado mental, digamos, estable Me voy a poner a grabar un vídeo para no entender el canal inactivo Porque en realidad es algo que yo me proponía, quería tener un canal activo Y a los 3 vídeos que subo me surge la complicación de tener que hacer prácticamente 20 trabajos al día por una semana Así que vamos con la intro y empezamos el vídeo Y bueno gente, ya estamos en el juego y hoy veremos qué nos convoca Y resulta que salió este desafío Retro Royale para el cual voy a utilizar este mazo de ballesta, cohete Que créanme, yo lo juego normalmente en partidas estilo competitivo Y funciona bastante bien, así que va A ver, primero que nada quiero ver qué cartas puedo agregar Ninguna Qué carta especial Esta Normalmente la agrego toda de una para no estarla acumulando y luego gastarla en cualquier cosa Así que Ehm Voy a abrir este cofre Y empezamos con la primera partida, a ver qué tal nos va En este desafío Eh, what the fuck Nos parten rápido como muertos de cuerpos Pero no hay problema Porque acá podemos permitir daño teniendo un cohete Voy a tirar unos paletos por delante para ir ciclando también Y ya vamos partiendo con el mago Que ahí va a pegar dos creo Sí, perfecto Ahora, perfectamente el mismo mago podría tanquear el daño y yo tirar esta ballesta Y acá va a tirar algo, obviamente, así que tiro esto y estamos listos Y con este tronco solucionamos todo Listo, ya acaba de conectar Bueno, igual le voy a pegar dos golpes pero no hace algo que nos complique De hecho le ganamos por bastante daño Y para lo siguiente Y a decir para lo siguiente que tirar el montapuerco lo voy a tirar hacia acá, hacia la torre del rey Pero creo que inclusive le permitiría golpear una vez a mi torre Cosa que no me convendría porque digamos que al nivel 9 es muy poca vida la torre O sea, la torre tiene muy poca vida, eso Así que bueno, voy a poner una ballesta defensiva que con ese daño en la torre ya podría ciclar el cohete fácilmente Y amigo, se me está pegando el mago Pensé que salí a tirar el cohete ahí en medio Me he asustado No, creo que el enemigo nos va ganando por elixir, ni siquiera me he fijado en eso Pero puedo hacer esto Para que eso muera rápido Y si ahora tiro algo para tanquearlo no habría ningún problema Pero no lo va a hacer así que puedo tirar esto aquí Creo que lo tiro mal No, perfecto Es una buena forma de parar el mago rápidamente Y ya que él está haciendo esta jugarreta de tirar cosas pequeñas para empezar a rascar un poco de daño Debería empezar un push relativamente bueno Para empezar ya yo también voy a hacer lo mismo y intentar conectar una ballesta Así que Aquí podría tirar un cohete Y esto, para que le pegue a todo Y listo Aquí seguramente tire los esqueletos Me lo esperaría Pero no lo hizo así que tenemos un problema Y es que me voy a tirar el esqueleto aquí ahora Voy a tirar esto por acá, esto por acá Y defendido Pero Bueno, eso Es tan rápido el ciclo que en realidad no hay problemas para tirar cualquier carta en cualquier momento Muy buena mosquetera pero va a morir ya Así que ya la ballesta conecta y seguramente es partida Al menos de que no es tiro un super montacuerpo que pega 20.000 de vida Por su momento Cosa que no va a pasar Así que Partida Ganada Y tiro un cohete de puro hater Buena, buena partida Bien jugado Y primera partida Ganada Así que recogemos esta recompensa Que de hecho ya tengo De hecho yo gasté el otro día para que me dieran justo 9 Cuando Cuando completara el desafío Así que Vamos con la segunda partida A ver que tal nos va Siempre que sea le buena suerte al enemigo Me gustaría que no hiciera lo mismo Así que De momento Bueno Si partí con eso Creo que esta ballesta la tiré Relativamente bien Porque no hay que tirarla muy adelante Porque entonces Va a quedar muy atrás De hecho creo que donde la dejé La torre si le golpea a ese Gigant Noble Así que No requiero más Con eso ya defendí Y de hecho ahorré Más elixir Que O no 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 lo sé Supongamos que Si es un jugador Que no levantamos el elixir De hecho yo nunca lo hago Nunca cuento el elixir Cosas muy puntuales Que son muy fáciles de calcular Lo hago pero Normalmente no sé algo que haga Voy a tirar esto Y aquí en realidad no se requiere más Porque ya Con el simple hecho Casi tiró Una carta accidentalmente No se requiere más en realidad Para defender eso De hecho creo que Ya el tornado De por si estuvo de más Pero Era más que nada Para asegurar Y aquí Voy a tirar esto O Me convendría inclusive Más Dar Tantes Tirar esto por acá Y si me tira algo Medio raro Y complicado de parar No ya voy tirando la ballesta Porque yo sé que voy a empezar a ciclar sus venenos seguramente Como ve que no puede conectar el gigante noble Así que En este momento voy a tirar su veneno acá Y puedo tirar mi magoyalaba Para que no sea afectado por el veneno Y tiro esto por acá Aunque pego uno Pero no hay ningún problema Y de hecho este lo tiro mal Así que tenemos la defensa por lo menos que va a quedar Por un tiempo más Porque el gigante no es igual Le pego Así que Ya vamos ciclando cartas Vamos tirando el caballero En este punto Tengo que empezar a ciclar cartas por detrás ¿Por qué? Porque como él no tiene su veneno disponible Entonces Ciclamos Ya tenemos el daño de área por acá Vamos tirando al tronco Para matar a eso Y de paso gastar el exil Y ahora que el daño de área está por delante Tiramos esto Para que muera eso que está ahí detrás Hay que esperar A que mueran esas cosas Y de hecho no murieron Así que hay un problema Y tenemos que conectar esto ahora Voy tirando el caballero por delante Porque si es que este llega a conectar Va a conectar con el caballero Y no le va a golpear a la ballesta Así que La ballesta ya conectó Estamos haciendo daño a la torre Vamos tirando esto Para defenderla Un poco Cosa que en realidad No va a ser un problema Porque ya Aunque muera Tenemos nuestro cohete Y bueno Esto retirado Y esto por acá En caso de que tuviera el esqueleto Hubiese sido más efectivo Pero bueno Es buena partida Y bien jugado Epico Segunda partida Ganada fácilmente Así que Vamos Con la siguiente Vamos recogiendo la recompensa Y ahora vamos a darle un cofre de oro Que no es la gran cosa Pero Con este mazo fácilmente Llegaríamos a las nueve victorias Como pueden ver Es bastante fácil Así que Buena suerte No, para esto Tiramos esto por acá Para que le pegue Y active la torre del rey Ya que no teníamos el tronco disponible de primeras Así que Ahora Podemos ciclar O sea Liquear un poco de elixir Ya que Como gastamos la misma cantidad No nos afecta en realidad Pero yo le tengo una ventaja Que sería por acá Ya que tengo esta torre activada Si quiere partir con un mago de hielo Le acompañamos con el mago de hielo Idealmente Le recomiendo Que en este caso Por ejemplo Si quieren tirar alguna carta Que sea el caballero En vez de el esbirro Porque el esbirro sería su Única defensa De apuro Entre comillas Hablando de tropa aérea En caso de que tengamos Que defender tropa aérea Tenemos el esbirro Como de apuro Pero si por ejemplo Le tiran un globo Y es muy apurada la defensa Y viene con un push Les recomiendo Obviamente tirar el cohete Ya van A ver si es que Nos llegas a tocar algún globo Por ahí Que podamos defender fácil Con eso En este caso No hay mucho más que tirar Porque si tiraba el tronco Que parece innecesario Seguramente Ah Y yo pensando En tirar el tronco Y recordé que tenía Su Su Barril Así que bueno Vamos tirando este ya Para no liquear elixir Y que esto pegue un poco Por lo menos No llega a morir Pero Con eso sí Así que Hay que empezar a reciclar Para tirar otra A lo mejor la siguiente jugada Que va a ser el enemigo Y es que dudo Que él tenga más elixir Que yo Creo que sí Creo que sí Vamos con esto Nos quitamos de varios problemas De encima Porque esto va a ralentizarla Un poco Pero va a llegar a morir Y va a conectar Y pegar un par de tiros Ahora se resetea Esto va a morir Pero tenemos un par de problemas De elixir Que en realidad No son muy complicados De solucionar Si saben jugar Nuestras cartas Pero Como les digo Acá es un problema Es un problema siempre Vamos a ir Estirando esto ya Y esto para producir Un daño de área Y perfecto Que con este tronco Ya nos solucionamos De todas esas tropas Que están por delante Listo Acaba de conectar Que le pegue por acá Uy no No importa De todas formas Me había imaginado Que esa vallesta Había pegado un poco más Así que tan aventajado No está aún Pero con los cohetes Se puede hacer algo Bueno le pega Bueno ni siquiera Le llega a pegar uno Así que perfecto Y si nos propusieramos A ciclar el cohete Le recomendaría Que fuera en el portere del elixir Porque de momento Igual está mal complicado En el sentido de que Si el enemigo No se llama al parado Básicamente no puede remontar Así que Por este En este caso Voy a ir tirando esto por acá Esto acá Ay no Vamos a defender Lo que hemos podido A la vallesta Para que conecte Y si es que no conecta Por lo menos Conectan sus tropas Así que El único detalle Que veo acá Es que tengo que matar Estas tropas Pequeñas Rápido Porque si llegan A conectar Junto con su montapuerco Me va a hacer un problema Por ejemplo Ahora va a tirar su montapuerco Y la va a empezar a defender Cuando no lo hizo Pero Esta va un poco más atrás Creo Muchas veces Me confunde Y la tiro Mucho Más atrás O mucho más adelante De lo que debería Entonces Ahí comete mi error A veces Creo que estoy cometiendo Un error Cometí un error De hecho Que Bueno Bueno ya Lo ciclado Así que no importa Porque como había tirado Mi tronco Él podría fácilmente Haber tirado su barril Independiente De lo que le tirara Tal vez Un Un duende Habría golpeado Y ya Sería Un poco de daño Para él Y si lo sabe Ciclar En ese minuto Que le quedaba Entonces De hecho Si Tiene ventaja Como pueden ver La ganamos La subimos Juegos Un poco mejor Que el enemigo Pero el enemigo También tenía Bastante posibilidad De ganarnos Así que Ya sería Buena partida Y bien jugado El típico BM del enemigo Que se muere Así que lo silenciamos Para evitar La toxicidad Y buena partida Y literalmente Ya llevamos Tres partidas Acá nada De corrido Porque es muy fácil Por con este mazo Así que Vamos viendo Llevo 12 minutos De video Perfecto Yo creo que Voy a ir dejando El video por acá Porque como pueden ver Vamos a volarlo Un poco al plan Antes de Hay que ser Donadores Y como pueden ver Nos fue Perfecto No tuvimos ningún Problema con ello Es un mazo Muy completo Lo pueden jugar Tanto en competitiva Es decir Si ustedes quieren Jugar un gran desafío Un desafío clásico Lo pueden hacer Perfectamente Con este mazo Si lo quieren jugar Acá también Obviamente Porque por algo Estamos tratando El mazo Y bueno No mucho más Que comentar Respecto al mazo Es bastante bueno Para Para el desafío Que estábamos jugando Otra cosa Que quiero comentar Es que En el video anterior Yo subí Mi mazo Que es este Que de hecho Lo maxeé bastante Creo que El Zap En ese momento Ni Mega Caballero No estaba maxeado Al nivel 13 Pero el tema Es que En ese A ver Veamos el registro Que sería Por acá Copas Copas No habré perdido Alguna Igual tuvo un buen Tilde en una Que fueron Como 3 partidas Si 3 partidas 3 4 Pero ahí Las demás Victoria 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 El tema Es que estaba Como Si no mal Recuerdo Como en las 5400 Por ahí Y allá estoy A las 5600 Pero ahí está Siendo el top De mi clan Creo Top Top 7 Un puesto aceptable Así que Para que vayan Considerando El buen nivel Del mazo Que les mostré En mi video anterior Y bueno No mucho más Que comentar Así que Vamos a pasar Para la siguiente Cámara Y me voy Despediendo El video Un poco Y bueno Gente Ya una vez Mostrado el mazo Como pueden ver No fue Muy bien En las partidas Y mostrando El mazo anterior Del video anterior Como pueden ver Es bastante efectivo No tengo Mucho más Que comentar Si quieren utilizar El mazo Seguramente Deje el link En la descripción Pero si no lo hago Bueno ahí lo tienen En el video No hay ningún problema Con eso Así que Se agradece Que hayan visto el video Si les gusta mi contenido Les agradecería Que se suscriban Si les gustó El video directamente Les agradecería Que dejen su like Y si tienen algo Que comentar Obviamente Dejen su comentario Así que Muchas gracias Por ver el video Y nos vemos En el próximo Adiós